El Corazón de Jesús Es el escudo que nos protege de las insidias del enemigo, pero también es ese lugar donde podemos sumergirnos y adentrarnos al misterio del amor de Dios y de su incalculable misericordia. Es ese lugar donde podemos descubrir la eternidad, ese sueño que tuvo nuestro Padre Celestial cuando nos creó, ese sueño de habitar con su creación siempre. Y para lograrlo, solo es necesario abrir nuestros corazones y encontrarnos con los sentimientos más profundos del Corazón de Jesús, para así abandonar nuestra limitada vida terrenal y entrar a la vida eterna, esa eternidad del amor y de la misericordia de Dios. Esa es la historia de Dios con la humanidad, esa historia que tiene su génesis en el corazón divino que se humanizó para estar y vivir más cercano a su creación, para ofrecer ese lugar seguro donde refugiarnos. Jesús, Dios, Dios Hijo, se encarnó para vivir como hombre y revelar con su vida el gran misterio del amor del Padre, de ese amor que no se cansa de amar, de ese amor que no se cansa de perdonar, de ese amor que no se cansa de esperar. Al tener una experiencia de amor con Jesús, podemos ir conociendo progresivamente ese corazón de Jesús, a través de gestos, de palabras, de acciones. De testimonios, nos va enseñando y transmitiendo la vocación esencial para nuestras vidas, dejarnos amar por Dios, para después amar a Dios y al prójimo. Ese corazón que se da, que se donó en la cruz, fue traspasado una vez culminada su misión en la tierra, y de ese corazón herido de amor por la humanidad, como muestra de lo que representaba, emanó sangre y agua, amor y misericordia, para mostrarnos sus profundos sentimientos y enseñarnos a querer imitarlo. Después de conocer a Jesús y dejarse tocar y transformar por Él, el hombre no puede seguir otro camino que no sea seguir esas huellas que lo llevan a la eternidad, esas huellas que quedaron impresas con el agua y la sangre que emanó del sagrado corazón de Jesús desde la cruz, esas huellas que vienen de Él y nos llevan hacia Él. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los que habían sido crucificados con Jesús, pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero, y aquel sabe que dice la verdad, y da este testimonio para que también ustedes crean. Juan capítulo 19 versículos del 32 al 35 Hoy Señor quiero adentrarme en tu sagrado corazón y convertirme en testigo de tu amor y misericordia por la humanidad. Oh Jesús, a tu corazón confío mi necesidad Mírala y después deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía Las almas que confían en ti, serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti Amén